Música 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 LUCEROS AMAZÓNICOS Un aplauso para los luceros amazónicos que se escuchen por favor Ese talento que demuestran en el escenario Que sea del agrado para que muchas, muchas orquestas de las diferentes comunidades Se inspiren y demuestren también su potencialidad en esos escenarios Venga señor director, mi estimado Efraín Vargas Mi estimado Vallo Claro que sí, qué noche placentera Efraín, bienvenido